Está bien inmensa, ¿cómo no? ¿Tú has ido hasta para mí? ¿Sí has ido? Creo que hay gente arriba, mira ¿Ah, sí? Ay, está bien grande. ¿Está más grande que esta? No, está más alta, ¿no? Porque se expusió. Ah, está bien grande. Hay unos muñecos ahí arriba. O sea, hay unos muñequitos ahí. Pues aquí el lugar se llama el Miguel del Milagro. Y esta parte de las pirámides es Catarsla. Lo curioso de esta pirámide es que... Bueno, yo nunca lo había visto ni lo imaginé que estuviera cubierta pues con una estructura, con un techado. Y es que allá arriba pues hay este... Algunas pinturas rupestres. Y como es una zona un tanto lluviosa, ¿verdad? Sí. Pues con el tiempo sí se llegó a... Pues a deteriorar. Y imagino que por eso está la decisión de... De echar toda esta parte. Ahí se ve, ahí se ve. Ajá, de echar la pirámide. Para tratar de cubrir este, la... Pues las imágenes, lo que son, no hay muchas allá arriba. Y este... Pues... También... Notarán que en la parte de... De abajo, donde caminas, pues está cubierto... Pues con un entarimado. Para no andar pisando la... La parte de... Pues de la pirámide como tal. Entonces está bien cuidada la... La pirámide o las imágenes. Y aparte pues están los... Los guardias de seguridad. Ahí cuidándote, no andas... Haciendo cosas indebidas. Entonces... La ventaja ahorita es que pues el costo es... Gratuito, no hay costo ahorita. Pero por 85 la entrada. Sí cuesta 85 la... La entrada. Ya no vi si a niños igual, pero... Igual a... En general. 85 pesos. Y ahorita pues domingo es gratis la... La entrada es como en Chula. En Chula los domingos también es gratuita la... La entrada. Y entre semana que sí cobran creo que 25, 35 pesos. Pero... Pues que sí estaba bien grande la... La pirámide. Ahora vamos a ponerla porque... No, no me están... Y yo que chingados, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a ver toda esa parte de... De los cableados. Que sostienen la... La estructura. Y al fondo está la otra pirámide pero... Está cerrada ahorita el acceso de este lado. Aunque creo que... Hay otro acceso de aquel lado, ¿verdad? De aquel lado. Ahí están las pirámides. Y ahí sí están las pirámides. Aquí nomás es la... La representación o exhibición de las pinturas rupestres. ¡Gracias! 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 La cerveza es la pirámide. ¡Gracias! ¡Dios! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a pasar por allá para las piernas, pero bueno, está cerrado, ¿no? Sí. A ver aquí. Despejadas, es la primera estrella que ves en las mañanas. Ah, es esa parte del ombligo, ¿no? Ahí. Esa parte de... Ah, mira. Vale. Es más que nada por cubrir las imágenes, ¿no? Porque se queda estando cuando llueve, como que llueve, se sienta. Ajá, así es cierto. Se va borrando. Ajá, y es que en las piremes... ¿Qué es el Cacastli? ¿Viste? Es como una... Como un canazo, como un cesto, dice. Ajá. Qué maravilla, mira nada más. Yo no diría. Una pirámide cubierta con un techito. Es como un caracolito ahí, nada más. Tocar, como el Patricio. No toques, señor. Tocar, que no toques, señor. Tocar, que no toques, señor. Pilares. A ver, ahí tiene un... Un hombre con una lanza. Sus pies, ahí están sus botas. Su escudo. Está como gritando este camarada. Este... ¿Cómo se llama? Dice, ¿cómo es el aquel día? Este... Este divorcio. Sí, está con su escudo ahí, sí. Está como gritando así. Sí. Me dice, ¿no? Este no tiene que ver. Escúchame. No sé si me dice. No, no sé. Saber... Porque ya se puede a veces venir por ahora. Heоватьibas Oco. Esperar un Maxate. E? Porque los gen Marchos. Oco de llegar. Se va a bollar. Estaba bollar. Cajuca. ¡Ay! Los... Te van por aquí. Ochores... Aquí... De una mechanisms. ¡Gracias! 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 Pues está largo el recorrido Si está largo el recorrido Digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!